El 15 de febrero de 2013 en Chelyabinsk, Rusia, un asteroide más pesado que la Torre Eiffel se estrelló contra la atmósfera y a 30 kilómetros sobre el suelo estalló. Este violento suceso fue más brillante que el sol, pero sucedió tan alto en el cielo que no fue oído hasta 90 segundos después de la explosión, lo que hizo que el desastre fuera peor. Hay muchos videos de personas diciendo, mira qué es eso, al ver el rastro de humo en el cielo, oh, qué maravilloso. Y luego, cuando piensas que nada sucederá, la onda de choque golpea y estallan las ventanas. Miles fueron impactados por vidrios en el rostro y los ojos porque estaban mirando por la ventana. La onda de choque dañó miles de edificios y 1,500 personas resultaron heridas. Lo que hizo el incidente de Chelyabinsk un tanto embarazoso fue que, ese mismo día, científicos habían predicho que un asteroide iba a pasar muy cerca de la Tierra. Y tenían razón. 16 horas después, un asteroide de tamaño similar, conocido como duende, pasó a 27,000 kilómetros de la faz de la Tierra, más cerca de lo que se halla en los satélites en la órbita geosincrónica. Pero, aunque habían predicho correctamente este acercamiento, fallaron completamente en ver el asteroide que explotó sobre Rusia. Y la realidad es que esto sucede todo el tiempo. No somos tan buenos en detectar asteroides antes de que nos impacten. Desde 1988, más de 12,000 asteroides de más de un metro han colisionado con la Tierra. Y de ellos, solo se detectaron cinco antes de su impacto. Nunca con más de un día de anticipación. Con toda nuestra tecnología y los telescopios que hay en la Tierra, incluso con los del espacio, ¿por qué nos cuesta tanto detectar asteroides peligrosos antes de que impacten? ¿Cuántas chances hay de que un gran asteroide nos impacte y elimine la mayor parte o toda la vida en el planeta? ¿Y si detectáramos a uno acercarse, qué podríamos hacer? Los asteroides son restos de escombros de cuando se formó nuestro sistema solar. Hace 4.500 millones de años, rocas y polvo espacial se unieron y fundieron, formando protoplanetas. Dentro de ellos, elementos pesados, metales como el hierro, el níquel y el iridio, se hundieron hasta su núcleo. Esto dejó minerales más livianos y silicatos en la superficie. Algunos de estos protoplanetas se convirtieron en los planetas que conocemos hoy. Pero muchos más fueron los que colisionaron entre ellos, partiéndose en pedazos. Estos pedazos siguieron orbitando alrededor del Sol, impactando entre ellos y partiéndose en fragmentos aún más pequeños. Estos se convirtieron en asteroides. Por eso algunos son rocosos, conjuntos de rocas pequeñas como arenilla llamadas cúmulos de escombros. Y otros, desde los núcleos planetesimales, son mayormente metálicos. Este es un meteorito de hierro. Esencialmente es un trozo del núcleo de un cuerpo planetario pequeño, de un planeta pequeño, que se formó hace 4.500 millones de años de manera disociada, por lo que el material del núcleo se escindió. Y esto fue partido en trozos en una colisión con otro asteroide. Es lo más antiguo que verás jamás. La mayoría de los asteroides tienen órbitas estables entre Marte y Júpiter, en el cinturón de asteroides principal. Pero algunos se han acercado mucho más a la Tierra. Estos son conocidos como objetos próximos a la Tierra. Son los que más interés nos generan por la amenaza que representan. En su último libro, Stephen Hawking consideró que el impacto de un asteroide es la mayor amenaza para la vida en la Tierra. Pero encontrar asteroides es difícil por muchos motivos. En su mayoría son captados por telescopios ubicados en la Tierra. Se toma una secuencia de fotografías, 1-2-3, 1-2-3-4, y buscas un punto que se haya movido. Y está en movimiento porque está orbitando alrededor del Sol, mientras que los objetos más lejanos como las estrellas o galaxias no. Pero tienes que observar con atención. Los asteroides no son tan grandes. Su tamaño varía de unos metros a kilómetros. Y en la vasta expansión del espacio, las rocas con esas medidas no son tan visibles. Y aún así, hasta las más pequeñas pueden hacer daño. El meteorito de Chelyabins tenía solo 20 metros de diámetro, casi el largo de dos autobuses escolares. Además, los asteroides son rugosos y oscuros. Solo reflejan alrededor del 15% de la luz que los impacta. Así que nuestra mejor chance para verlos es cuando están totalmente iluminados por el Sol. Por eso, más del 85% de los asteroides cercanos que hemos detectado fueron encontrados en los 45 grados del cielo directamente opuestos al Sol. Esto se llama el efecto de oposición. Y significa que tal vez existan más objetos cercanos a la Tierra potencialmente dañinos que aún no han sido detectados. Cualquier asteroide acercándose desde la dirección del Sol será indetectable. Esto es exactamente lo que sucedió con Chelyabinsk. Hasta el momento, hemos detectado y catalogado un millón de asteroides, de los cuales la gran mayoría están en el cinturón de asteroides principal. Pero 24,000 de ellos son objetos próximos a la Tierra. Y en ellos debemos mantener una especial atención, ya que incluso una vez que has detectado un asteroide, es difícil predecir si va a impactar a la Tierra. Si descubres un objeto y solo tienes información de unos días, no puedes predecir su dirección, ya que tomas un pequeño arco de movimiento para predecir cómo continuará en el futuro. Necesitas observaciones a través de años y años. Pero aún con las observaciones perfectas, existen límites fundamentales acerca de cuánto puedes predecir de su futuro. Eso sucede por varios efectos. Uno de ellos es que no están simplemente orbitando al Sol sin ninguna otra influencia. Todos los planetas tienen su gravedad y todos los planetas la ejercen sobre los asteroides cercanos a la Tierra. Por eso pueden cambiar su órbita significativamente. Es algo que se llama caos dinámico, que significa que luego de determinada cantidad de tiempo, no sabes dónde estará el asteroide. En la práctica, quiere decir que no podemos ver qué pasará de aquí a más de 100 años. La máxima anticipación con la que puedes predecir con algo de precisión donde se encontrará un cuerpo es de unos 100 años. Y esto es muy importante, porque sabemos con seguridad que, si alguno nos impactase, los resultados serían dramáticos. Este es el cráter de Baringer en Arizona. Debe su nombre al ingeniero en minería Daniel Baringer, quien fue el primero en sugerir que había sido formado por el impacto de un meteorito. La versión que predominaba hasta la década del 50 era que había sido creado por actividad volcánica. Pero Baringer estaba convencido de que se debía al impacto de un meteorito de hierro. Así fue como en 1903 solicitó una concesión de minería y comenzó a excavar buscando el meteorito metálico, que él creía que valdría más de mil millones de dólares de 1903. La gente se motiva por el dinero, ¿verdad? Así que pensaron, ¡Eh! Podemos obtener hierro gratis. Y comenzaron a excavar en la base del cráter, pero no encontraron nada. Luego comenzaron otras exploraciones, y esto se mantuvo por décadas. Excavaron hacia los costados, ya que alguien sugirió que había caído desde un ángulo, lo cual es cierto. Y tal vez el hierro no estaba debajo del centro, sino debajo de su borde. Y excavaron alrededor de sus paredes. Si vas allí, aún se ve lo excavado, pero no encontraron nada. Lo que no notaron es que cuando tienes un impacto a alta velocidad, no es como lanzar una piedra contra una pared de ladrillos, donde dejaría un agujero y quedaría allí o rebotaría. Es explosivo. Es totalmente explosivo, y la velocidad del proyectil alcanza unos 30 kilómetros por segundo. La energía cinética es tan alta como para pulverizar el proyectil. Lo convierte en gas. Y ese gas está súper caliente, y su presión es altísima, por lo que explota y genera un gran cráter. Por eso el proyectil deja de existir luego del impacto. Pueden sobrevivir pequeños trozos, pero del cuerpo de 50 metros no queda básicamente nada. Así que estaban buscando algo que no existía. Estuvo 27 años minando el cráter, excavando hasta una profundidad de más de 400 metros. Pero lo que quería encontrar se había vaporizado con el impacto 50.000 años antes. El asteroide de 50 metros, no mucho más grande que el de Chelyabinsk, emitió una energía equivalente a 10 megatones de TNT. Eso es más de 600 veces la energía de la bomba de Hiroshima. Lo que más se parece a un impacto de meteorito es una enorme explosión nuclear. Este es el tamaño real del cráneo de un tiranosaurio Rex, y pensé, esto es algo tan genial que debo tenerlo. Así que compré al T-Rex. Los dinosaurios fueron exterminados por un asteroide de 10 kilómetros que impactó hace unos 65 millones de años. Así que por encima de un tamaño crítico que tal vez sea de algunos kilómetros, lo que impacte libera tanta energía que tiene un efecto global. Así que esto genera una enorme cantidad de residuos en la trayectoria suborbital que se desplazan alrededor de la Tierra y luego vuelven a caer sobre la superficie, incluyendo el lado opuesto del planeta donde ocurrió el impacto. Lo que eso significa es que todo el cielo se llena de meteoritos en caída permanente. Así que imagina al cielo transformado transformándose de un día despejado y tranquilo como hoy a uno rojo, caliente y brillante, como dentro de un horno eléctrico. Entonces el primer efecto de este impacto, además de la explosión inicial alrededor del lugar de la colisión, es el cielo convirtiéndose en una enorme fuente de calor, cocinando todo lo que se halle sobre el suelo. Así que básicamente fueron cocinados. Cocinados vivos. Cocinados vivos, mientras caminaban por ahí. Los únicos animales que tenían chances eran los que vivían en túneles, debajo de la Tierra o quizás en el agua, que podrían volver y resurgir sin tener que lidiar con los dinosaurios como mayor obstáculo. ¿Cuáles son las chances de que un asteroide de 10 kilómetros o más impacte con la Tierra? En tu vida, asumiendo que vivirás 100 años, impacta uno de 10 kilómetros como en el suceso de extinción KT cada 100 millones de años o algo así. Entonces la probabilidad de tener uno así en un año es de una en 100 millones. Tienes una chance en un millón de morir por un asteroide de 10 kilómetros. Pero como sabemos que no hay asteroides de 10 kilómetros con una trayectoria que coincida con la de la Tierra en los próximos 100 años, tus probabilidades de morir de esa manera son en realidad cero. El trabajo que ya se ha hecho ha reducido las chances de una en un millón a cero. La buena noticia es que no habrá un evento como el de la extinción de los dinosaurios en nuestras vidas. Sin embargo, hay exponencialmente más asteroides de tamaños más pequeños. Por cada asteroide de 10 kilómetros, hay alrededor de 1,000 asteroides de 1 kilómetro que también son capaces de generar mucho daño. Los de 1 o 2 kilómetros son capaces de generar daño local, pero de gravedad. Eso significa que en lugar de extinguir la vida en todo el mundo, destruiría el equivalente de un país europeo como Francia o Alemania. Para mencionar dos de mis favoritos, se destruirían esos países solo con el impacto de un cuerpo de 1 o 2 kilómetros. ¿Conocemos todos los cuerpos de 1 o 2 kilómetros que podrían impactarnos? Creemos que sabemos del 90 y tanto por ciento de ellos. Quizás el 98 por ciento de esos cuerpos han sido identificados y conocemos sus órbitas y podemos hacer predicciones razonables para los próximos 10 años acerca de dónde estarán. Parece que estaremos bien por el momento, pero ya sabes, ¿qué sucede con aquellos que tienen apenas menos que 1 kilómetro? ¿Qué sucede con los de 800 metros? Esos serían tremendos si nos impactaran. Y aquí es posiblemente donde se encuentra la mayor amenaza de los asteroides. Algunos cientos de metros de tamaño alcanzan para destruir una gran ciudad, pero no es suficiente para poder localizarlos a todos aún. Hay muchísimos proyectiles de 100 metros que no estamos detectando y estos son tan grandes como para causar un daño importante dependiendo de dónde impacten. ¿Podría destruir una ciudad? Sí, derrumbaría los edificios, causaría un enorme incendio y si impactara con el suelo, lanzaría material al aire que volvería a caer sobre la superficie y lloverían sobre la ciudad a altas velocidades, lo que podría destruir una zona de 100 kilómetros alrededor del impacto. ¿Y esto podría suceder mañana? Bueno, podría. Sí. Si observamos un gran asteroide acercándose, ¿hay opciones? Es decir, ¿podríamos hacer algo al respecto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué medidas podríamos tomar? No hay nada que podríamos hacer. Estuve en un comité que evaluó eso hace 10 años. Bien, ¿qué podríamos hacer? Una opción sería hacerlo estallar. Es la opción estándar. No sabemos si funcionaría. Incluso teniéndolo allí, si pudiésemos hacerlo explotar sobre la superficie o bajo la superficie, no es claro cómo lo haríamos, ya que usualmente cuando haces estallar algo, sus fragmentos se alejan, se expanden. Pero no tan velozmente. Y luego la gravedad los atrae nuevamente para lo que se volvería a formar como un cúmulo de escombros. Además de quizás haber sido un cúmulo originalmente, lo cual es probable por sus impactos previos. Así que realmente no sabemos mucho sobre hacer estallar un cúmulo de escombros. Otra idea era la posibilidad de adherir menos violentamente un cohete al asteroide para intentar desviarlo hacia un costado. En vez de hacerlo estallar, empujémoslo suavemente hacia un lado generando que se desvíe y no impacte con la Tierra. El problema es que cuando haces los cálculos, ninguno de los cohetes que tenemos es capaz de empujar lo suficiente. Deberías mantener el cohete adherido por siglos para que surta efecto en el movimiento del asteroide. Y no sabemos cómo lograrlo. Recuerda que es un cuerpo en rotación. Así que olvídate de las bombas y de los cohetes. Para la ablación de su superficie, es decir, hervir su superficie con un láser, no tenemos láseres tan poderosos y probablemente tampoco podamos hacerlos tan poderosos como para disparar desde la Tierra. Tendríamos que acercarnos al objeto, lo cual es aún más difícil. La idea de poder envolver el asteroide en láminas de aluminio es otra idea interesante. Puede ser una buena idea, quizás la mejor, pero sigue sin funcionar porque no sabemos cómo implementarla. No hay manera de lanzar al espacio suficiente aluminio como para envolver un asteroide y cambiar sus propiedades radiativas, lo que cambiaría la dirección del asteroide. La verdad es, para ser honestos, que no tenemos aún una manera de desviar un asteroide de un kilómetro. ¿Que podría destruir un país? Sí, sencillamente no sabemos. ¿Y de 10 kilómetros? Es absolutamente mil veces más imposible. Cuando discutimos esto, tuvimos muchas buenas ideas. Podríamos hacer esto y lo otro y ninguna funcionó. Regresamos a la idea más básica de todas. Quizás si pudiésemos descifrar dónde impactaría el asteroide, sobre qué ciudad explotaría, podríamos evacuar esa ciudad. Y luego nos fijamos en la historia de la evacuación de ciudades y vimos casos donde quizás tenían una semana de aviso de que un huracán iba a azotarlos e inundar la ciudad. Pero la evacuación tampoco funcionaría. La razón es muy simple. Para el acceso de una ciudad, no hay tantas autopistas. Si tienes millones de personas intentando salir por una autopista con el primer auto que se avería, se bloquea esa salida. Y así instantáneamente tienes a millones de personas intentando salir de la zona de impacto que no podrán porque todos los caminos estarán bloqueados. Así que, incluso la evacuación de la ciudad, que es posiblemente lo más prometedor que podríamos hacer, sería extremadamente difícil por la cantidad de personas involucradas. Lo que yo creo que cualquier persona razonable concluiría es, hagamos por ahora lo que podemos hacer primero. Busquémoslo. Busquémoslos. Hagamos los estudios, construyamos los telescopios, coloquémoslos en el espacio. Eso sería una contribución enorme para entender la amenaza que suponen los asteroides. Y luego, cuando encontremos un objeto específico que aparenta ser especialmente peligroso, podremos concentrarnos en él. Podremos concentrar todo lo que tengamos en él y podremos comenzar a pensar seriamente con una motivación real las maneras de desviarlo. Bien, si estás preocupado de que un asteroide cause el fin del mundo, déjame tranquilizarte. Hay muchísimas otras potenciales catástrofes mundiales resumidas en este mapa de catástrofes hecho por mi amigo Dom de El dominio de la ciencia. Así que, si quieres ver cuál de estos escenarios horribles es más probable que cause nuestra destrucción, te invito a ver su video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!